¡Ay mamá! ¡Ay mamacita! La Argentina ayer ganó la Copa América con una victoria 1 por 0 en tiempos extra ante Colombia. Su segunda victoria en la temporada y su número 16 de la Copa América. Leonel Messi lo hizo otra vez. España ganó mientras, ¿verdad? España ganó la Eurocopa 2 a 1. Vinció a Inglaterra. Otro resultado. España sigue creciendo y siendo el más fuerte prácticamente de toda Europa al ganar esta Copa. Leonel Messi, a pesar de que estuvo lesionado del tobillo, por ahí hay una foto de él llorando, lastimado, que no pudo participar en este último partido prácticamente después de una jugada. ¡Ay mamá!